hola buenos días amigos muy buenos días a todos ustedes nos encontramos nuevamente aquí en el tianguis de tecomanco lima estamos a 14 de febrero día del amor de la amistad esperemos que se la pasen muy bien todos ustedes en compañía de sus familiares de sus amigos de sus parejas de las novias de los novios y todos cada uno de ustedes que se la pasen bien este día maravilloso este 14 de febrero buenos días a todos a todos mis amigos a todos mis paisanos y a todos los tecomenses vamos a ver cuántos enamorados hay en este día estamos día del amor y la amistad y esperemos que se la pasen bien este día maravilloso día que debemos de festejar no solamente hoy debemos de festejar todos los días todos todos los días sin excepción de nada y bueno pues vamos a darle un rondir por aquí por allá vamos a andar de la miguel hidalgo vamos a hacer un vídeo también por ahí en la miguel hidalgo para que estén al pendiente próximamente vamos a andar nuevamente por ahí en la miguel hidalgo para que estén al pendiente de los vídeos que vamos a hacer por ahí por esas colonias y bueno mientras tanto pues aquí estamos aquí en el tianguis un día del amor y la amistad 14 de febrero y bueno pues ya ahí están los regalos una sandía para empezar una sandía que tal una sandía para que se la sandía muy sabrosa con limoncito y chilito a ver invitan pues a la gente para que vengan a disfrutar una sandía que pasen a comprar una sandía dulce para que les endulce la vida que les endulce la vida a las parejas hoy 14 de febrero que piensa usted el 14 de febrero a ver unas palabras sabias ahí una vez tú crees que hay que festejarlo todos los días no solamente el día 14 si es todos los días porque es como dice mi abuela que en paz descanse el amor es como una flor si no la riegas diario se seca se marchita muy cierto unas palabras muy sabias que tienes y bueno pues esperemos que se te venda aquí las sandías ya estamos viendo aquí ya nos están viendo por aquí para que los te comenzas se vengan y se dejen venir a comprar una sandía a su pareja aunque sea para que se la avienten de coraje no en la cabeza no ahí si traen problemas hay que hacer pelinas sandillazos ándale pues amiga que estés bien igualmente y bueno pues seguimos aquí día del amor de la amistad aquí en en el tianguis a ver vamos a caminar pues por aquí verdad para hacer un poco de ejercicio y luego para desestresarnos un poco aquí en el tianguis para que recuerden aquí vamos a ver aquí que venden a ver qué es lo que venden aquí ustedes ropa de segundo ya hay regalos allí a ver qué piensa usted el 14 de febrero a ver acérquese tantito por aquí ya nos están viendo por aquí a ver qué piensa usted del 14 de febrero que les quiere decir a las parejas hoy en este día a los buenos a las amistades también qué les quiere decir que disfruten el día que vengan a comprar aquí un regalito miren a ver este a cómo los das ahí esos peluchitos están en remate 50 y 60 pesos a ver enséñenos así uno así que a la cámara para que vean aquí nos están viendo desde tecomán y de de allá de california ahí está ese en cuánto sale ese 70 pesos de oferta ya mucho cariño hay que regalarle y todos los días no solamente este día verdad ok amiga bueno pues que estén bien que vendan mucho y que tengan un buen día hasta luego seguimos seguimos caminando por aquí por el tianguis aquí tenemos ya hay plantitas aquí también ahí para la suegra para que le regalen una plantita a la suegra a ver señora buenos días cómo está qué dice este día del amor y la amistad si está tranquilón pero primeramente dios todo va a estar bien si aquí que vengan a comprarle una prendita aquí a la al novio a la novia la esposa al esposo a la suegra al suegro verdad se trata del amor y la amistad hoy en día usted creen el amor y la amistad un poquito mucho más o menos mucho eso sí y es diario verdad se tiene que demostrar diario así es amiga bueno pues espero que se encuentre bien y que venda aquí en su negocio igualmente bendiciones y bueno pues seguimos seguimos gracias igualmente señora vamos a ver los regalos que tienen aquí las muchachas a ver muchachonas cómo se llaman cuál es su nombre y dónde son bueno pues somos de aquí de tecomal mi nombre es isabel ella es mi hermana laura hola cómo están el día de hoy estamos ofreciéndoles este producto que pues es un regalo para la ocasión puedes compartirlo en familia o para tu novio para tu novia para tu amigo tu amiga tenemos distintos precios este está en 120 también tenemos estos pequeños que salen de 30 y también este que lo tenemos en 35 tenemos galletas en 15 pesos también tenemos estos detalles pequeños de chocolate o de dulces y los corazones que suelen 30 pesos ok bueno miren pues se tienen este muy buenos a paletitas a cinco para los que no tienen mucha billuya aquí vengan con sus cinco pesitos es más se vienen caminando si son aquí de cerquitas y ya de repente pues le dicen a la noche es que mi hijo pues no me pagaron edad o el esposo sabes que no me pagaron edad y te traigo una paletita como ves ya para el otro le va a decir ya para el otro año ya te regalo algo ya te compenso todo lo que no te he dado bueno qué bueno muchachos me da mucho gusto que estén aquí y bueno muchachonas pues que tengan un feliz día del amor y la amistad y que se la pasen bien con el novio con el esposo con el amigo bien seguimos pues aquí en el tianguis y la colonia santa lena santa lena a ver qué piensa amigo buenos días quien piensa del amor y de amistad usted unas palabras sabias por aquí a ver mande saludos aquí los paisanos nos están viendo algunos algún pariente que quiere que tenga por allá quiere mandar saluditos a todos los paisanos de los ángeles a todos los paisanos de los ángeles aquí los saluda a su amigo como se llama ahí está desde aquí desde comán colina para sus hijos también ándale pues que les vaya bien para hacer un feliz día bueno pues vamos caminando por aquí para ver qué es lo que venden ahora pues como se trata del amor y la amistad tienen todo lo que es este regalitos y que le regalen pues al papá no que es día del amor y la amistad que le regalen al papá pues una pala no un rastrillo que más una batería para su camioneta para su coche que más vende a ver la herramienta todo es usado pero pues servible verdad y barato barato aquí en el tianguis bueno pues a los que quieran regalarle al suegro no al suegro a la suegra pues una palita para que plante sus plantitas en el corral a darle pues gracias gracias bueno pues qué tal aquí los muchachones ya vienen a comprar el regalo para la novia las muchachas están los regalitos miren ya están listos los regalos verdad señora buenos días cómo están a ver mande saludos aquí a la cámara nos están viendo por todos lados del mundo invitándolos a visitarnos publicamos en el facebook como natalie montes o reina bazar aquí tenemos algo de surtido y también tenemos un puestecito en esquina de bodega horrera ahí están visitar son puras cositas accesibles puras cositas novedosas ahí están miren tienen ositos de peluches tienen este corazoncitos tienen flor así rosas no de plástico a buscarle todo barato aquí están los maquillajes ahí están los precios miren aquí que son chocolatitos dulcecitos alajeritos tenemos tazas hay de todo un poco aquí cómo se llama el bazar ahí está entonces para que ahí este chequen amigos en facebook ahí les esperamos ahí tenemos diferentes cosas manejamos ropa surtido de juguetes hay de todo verdad hay de todo de todo hay muñequitos peluchitos accesorios este pinturas niñas a no la niña está no verdad no la vende esta niña no esa no es que yo la vi sentadita dije es una muñequita pero no ya se movió dije no no es y vienen hay muñequitos estas eran tuyas verdad ya las vas a vender ya no las quieres diles que sí para que te compren diles y son mías pero quiero venderlas pues quiero comprar otras nuevas nada no se crean miren aquí vienen venden de todos pues en el tianguis amigos venden de todo verdad señora ándale pues ya la dejo comer feliz día buenas buenas que venden camarones por allá camarón fresco a ver primero vamos a entrevistar aquí al señor cante la cancioncita la cancioncita esa de fabuloso lleven su pinol lleven su fabuloso tenemos ganchos pinzas fibras un sinfín de productos para la limpieza del hogar tenemos valves tenemos rocedores tenemos bueno para que nos sigan visitando aquí en este en este en este tianguis de los domingos el tradicional task tianguis del domingo aquí en las inmediaciones del panteón municipal aquí los esperamos vengase usted y toda su familia ahí está precios accesibles para que para que lleve su producto su producto tiene pinol tiene fabuloso tiene cloro trapeadores ganchos pinzas fibras microfibras mira que tiene más cositas acá el señor para que venga a surtirse tiene trapeadores trapeadores para la suegra no no se crean aparatos para hacer ejercicio escobas trapeadores no no se crean con todo respeto es nada más un chascarrillo para que se ríen aquí la gente verdad bueno pues ahí está el señor aquí del pinol y del fabuloso de las escobas de los baldes tenemos servicio de domicilio también al 313-126-5382 ahí está 313-126-5382 servicio de domicilio servicio de domicilio para cuando ustedes gusten ahí estamos ahí está a sus órdenes como se llama para que mi nombre es Juan Antonio Aldape y aquí estamos chambeando chambeando échale gana señor claro que sí muchas gracias me gustó como se expresó la verdad me va a quitar la chamba no no se crean muchas gracias buen día ándele igualmente y bueno vamos vamos a ir allá con los camarones vamos a ver a los de los camarones que también quiere aventarse su ritmo ahí su cancioncita a ver ahorita vamos a ver a ver quién lo hace mejor ah parejo yo vengo de las grandes escuelas a ver tengo camarón fresco a ver camarón fresco más barato que los frijoles y mejor que la carne vámonos recio ahí está pásenle el camarón fresco el levantamuertos dígale el levantamuertos como lo pueden hacer el camarón ese al ajo a la diabla a la guachiles a la momia como es eso a la momia a la momia pues a la momia pues como le diré que a la momia van envueltos con tocino tocino y y queso y queso y rico asaditos ay apacito como para festejarse ese día se les van comiendo camaroncitos se les van a tocar a los paisanos si por eso lo estoy haciendo para que se se toque jajaja porque dicen que allá no está fresco el camarón está todo congelado este cabrón está vivo todo mire ah caray oye de veras se da brinco viste como que lo quiso morder el camarón si si se mueve todavía mira ok no pues ahí está fresco el camarón sabe este camarón de donde lo sacan del mar es de vivero de vivero todo el camarón de aquí del estado de colima es de vivero es de vivero muy buen camarón ¿cuál es mejor el de vivero o este? pues el de vivero el que vendo yo es el mejor es el mejor es el mejor ahí está ¿cómo se llama usted para que lo identifiquen? mi nombre es Mario Marín adias el Toretto y está aquí se encuentra aquí donde está la caseta de los taxis unión así es afuera del panteón afuera del panteón ah si afuera del panteón ahí está la entrada y aquí está Mario así es Mario aquí presente así es en el tianguis para que vengan a disfrutar de unos camarones al mojo de agua al aguachile como quiera hasta cruditos cocidos con limón ¿y cuánto sale el kilo? a 150 pesos barato para que se lo lleven ya y puedo venderle 20 pesos 30 pesos 40 pesos 50 pesos para que toda la gente coma ahí está amigos para que si traen 10 pesitos vengan y se lleven dos camarones así es dos camarones los puros bigotes los puros bigotes ándale pues Mario que esté bien feliz día igual hasta luego hasta luego ahí búsquenos por en la página de Facebook tecomandblocks ok muy bien ahí busquen ahí va a salir usted ándale pues que tenga un buen día hasta luego tecomandblocks en la página de Facebook ahí búsquenos sale gracias bueno pues aquí tenemos más comentarios mira que Mario se aventó le ganó eh le ganó Mario ya para la otra ensayo nuevamente porque aquí Mario va a estar aquí los ensayan los dos en el tianguis en el tianguis de aquí de tecomandcolima saludos saludos buen día feliz día del amor y la amistad saludando ahí a los paisanos hola como están saludos todos todos saluden guanábanas guanábanas limones una guanabanita con limencito también se puede echar una guaná con limón y guanaba guanábana miren nomás que bonita guanábana a ver aquí no se le antoja ay Dios mío Sancho miren nomás que bonita guanábana a ver ahí para que la vean a ver cuánto pesa ahí tres y medio tres kilos y medio miren nada más se ajusta como para una fiesta ¿no? ¿de cuántos? unos veinte yo creo que sí sí verdad es un litro un kilo ajusta en promedio como para seis litros sí verdad sí una chiquita de esas a veces hacemos dos litros entonces sí esa guanabanota como para veinte personas y apenas se andan llenando está bien hasta aquí comiérselos una pura sí verdad está muy bueno por ejemplo también vende la pura pulpa a ver también vende pulpa a ver la pura pulvita ya hecha ya nomás para que no le batallen verdad ya nomás le echan allá al agüita y le baten y vámonos vámonos renko ándale pues amigo que tenga buen día que tenga buen día gracias que para las riumas que para los dolores de huesos que para qué para levantar este el ánimo este vitaminas tenemos que que para el dolor de garganta aquí tenemos el mentado ¿cómo se llaman las semillas estas? esta es la moringa la moringa miren la moringa esto es muy bueno la moringa muy recomendado se avienta una semillita diario por la mañana y con eso tiene tiene más calcio que la leche y rejuvenece yo como una semilla diario de estas muy bueno la verdad recomendado la moringa búsquenla ahí vean información es muy importante estas cositas esto es más si es pura planta natural y todo eso la cola de caballo la cola de caballo y todo esto qué bonito día muy fresco no está haciendo mucha calor está bien está templadito templadito este día aquí en Tecomán más regalitos por acá miren más regalitos para los novios a ver buenos días ¿cómo estás? saludos a los paisanos por aquí estamos en vivo ahorita en Facebook ¿cómo estás? pues bien mira que andamos vendiendo bien pues qué más echándole ganas queriendo vender no está bien sí está bien mira regalitos también ya preparados los regalitos ¿a cómo estos regalitos? esos salen ciento ¿qué? ciento cuarenta ajá ciento cuarenta sí tengo de cien pesos tengo de cincuenta y qué contienen bueno depende ¿verdad? este contiene un perfume un desodorante su paletita y un chocolatito ahí está miren ya preparado ya listos para dárselos ya a la pareja bueno es que es nada más para mujeres o para hombre caballero y mujer ah mira aquí tenemos para caballero este ¿cuánto? ciento setenta ajá ciento setenta pesitos miren ahí está accesible para que y los que no traen mucho dinero de diez pesos salgo de a cinco un globito de diez pesos ahí está ahí está miren tienen ahí está un chocolatito de quince un chocolatito de quince hay para los que tengan poco dinerito ahí está ándele pues bueno que tengan un excelente día nos vemos hasta luego gracias hasta diez y bueno seguimos seguimos amigos aquí en el tianguis aquí en Tecomán Colima les decía que está haciendo está fresquezón no está haciendo tanto calor hoy está fresquecito aquí en Tecomán se siente un vientecito así fresco así como cuando estás en la playa así se siente muy suave el viento muy muy agradable ¿dónde? ¿quién? pollitos 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 bien ahorita vamos a saludarla pollitos también venden pollitos aquí pollitos coloridos de colores a ver rojo amarillo amarillo intenso verdes azules azul morado azul moradito morado patitos también tienen patos miren esos patitos muy bonitos ahí los patitos ahí este ya queriendo que se los lleven pollitos ¿eh? venden de todo aquí en el tianguis ¿verdad amiga? a ver invita pues a la gente baratos los pollitos ¿a cómo baratos? ¿a peso? ¿a peso? ¿o cuánto? a 15 a 15 a 15 los pollitos de colores en 30 los pollitos estos los patitos en 50 ah bueno pues miren aquí estamos para que vengan a llevarse un pollito un patito a ver pues amiga que esté bien gracias hasta luego aquí a ver quien quiere salir en el video a ver a ver la que gritó a ver venga para acá mande saludos no ya se nos asustó bien están muy bien ¿qué haciendo en el tianguis? pues me lo saludas a tu mamá y a tu mamá bien ándele pues ahí te lo saludo ándele que te vea bien igualmente hasta luego vienen a ver cómo dan el tripié este este es para para cámara ¿verdad? este es para bocina mire es un tripié para bocina es un para aquellos que quieran un tripié para bocina pues aquí está que ya de repente se le rompió el tripié pues aquí venga aquí el tianguis ¿verdad señora? este día de San Valentín a ver ¿qué les ofrece? ¿qué la gente? pues a ver ¿qué les ofrece? aquí hay muchos regalitos regalitos peluchitos ahí está para los que no tienen novia también novias no venden por aquí ¿no? bueno que vengan aquí al tianguis que se consigan una ¿verdad? que se consigan una ahí en el camino que agarren una un tapuela que a ver es ella ah es ella ah es otra ah tampoco quiere salir bueno ándele pues gracias señora buen día hasta luego acá tenemos muchas enamoradas ya preparando su regalo porque ya van a regalárselo al novio a ver al hijo ah también al hijo al amigo al suegro a la suegra ahí está venden de todo aquí en el tianguis miren ándele pues muchachas que estén bien buen día hasta luego gracias todos seres queridos regálenle un tamarindito ahí ahora que estamos en 14 febrero si verdad si claro a ver un dulcecito para que le endulce la vida un dulcecito de tamarindo de que más de coco eh ahí está cajetita hombre tienen de todo surtidito aquí para que se dejen venir como se llama la calle ah José Espinoza Rivera este andador como se llama Plutarco Lías Calles ahí está la muchachona esperándonos aquí con la suegra o su mamá que le va a regalar la mamá un dulcecito de aquí ándele pues señora ya vaya agarrando no vaya a ser que se le olvide ándele pues que estén bien buen día hasta luego gracias y bueno vénganse al tianguis pues ya vénganse porque hay de todo aquí ya vénganse al tianguis porque hay de todo aquí van a encontrar de todo morocho de todo morocho van a encontrar aquí en el bonito tianguis que tenemos aquí en Tecomán es que no quieren salir a ver manden saludos que están comprando para el novio para la novia para el esposo para el esposo para el amigo para la amiga no quieren salir no quieren salir y no están feas pues salgan en la cámara ándeles pues saludos pues que pasen un bonito día ya no las acoso más gracias y bueno bueno seguimos por aquí este continuamos el en vivo un platanito para el novio ahí está para que se haga un licuado ¿verdad? para los que madrugan ahí un licuadito con avena ahí está el platanito bueno muy dulcecito se ve muy sabroso ya estoy sintiendo calorcito amigos ya estoy sintiendo calorcito pues estamos caminando por aquí estamos camine 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 está largo este lugar ya nos regalaron aquí un juguito miren ahorita nos lo vamos a tomar ahí lo hicieron de limón de lima de todo miren ahí está vamos a tomárnoslo para sentirnos bien aquí de la garganta un poquito andamos un poco ronquitos y bueno ya empezó la calor ya en lo que vamos caminando por aquí por este lado como que ya está saliendo el sol ahora sí muy fuerte ya como que nos quiere acabar no no está haciendo tanto está fresquezón está entre calor y fresco así como de repente se vienen los vientos en un vientecito sabroso así como frío a lo mejor por eso estamos enfermos todo el tiempo no de la gripa de la garganta porque de repente bueno pues se nos vienen esos calores esos vientecitos frescos aquí en Tecomán es un lugar bueno costeño no costero que bueno pues este de repente pues así están los climitas entre húmedo húmedo aquí hola como están que están comprando calcetitas a ver ahí para que para el novio para la novia para la suegra para el suegro para el novio para el marido ya que se las acabó los calcetines porque anda trabajando bueno pues aquí andas comprando van a regalar una tanga al marido a ver mándale pues saludos al marido para que para que sepa que le va a regalar una tanguita ándale pues gracias feliz día y bueno pues y bueno pues espero se encuentren bien y que la pasen bien este este 14 de febrero con todos sus familiares sus amigos sus seres queridos sus parejas es muy importante y no nomás solamente ese 14 de febrero amigos hay que hacerlo todos los días todos los días hay que amar y querer a las personas que se encuentren alrededor de nosotros y bueno pues regalarnos de vez en cuando por ahí un cariño aunque sea un abrazo un afecto un saludo y la amistad más que todo para tener más comunicación con nuestros seres queridos que están por allá y de vez en cuando pues mandarnos un mensajito para levantarnos el ánimo y para no perder la comunicación bueno pues ahí estamos amigo que gracias para todos ustedes si mira hay mucha gente mucha gente por eso nos salimos porque vimos que ya de este lado había mucha gente por eso nos salimos verdad para protegernos nosotros y para proteger a los demás bueno muchas gracias que estén bien cuídense mucho bendiciones para todos y feliz día a todos y cada uno de ustedes nos vemos hasta la próxima amigos hasta luego